Si estás pensando en comprar una vivienda heredada, ¡alerta! Estás a punto de poner a prueba tus nervios y tu paciencia. ¿Te acuerdas que de niños peleábamos por cualquier cosa con nuestros hermanos solo por llevar la contraria? Bueno, pues la historia de hoy tiene que ver con peleas de hermanos también. Pero no se trata de niños, sino de mayores, adultos que siguen siendo como niños y que juegan a vender una casa que acaban de heredar. Tendremos que negociar no con uno o con dos, sino con cinco hermanos quejicas y conflictivos que no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y ponen en serio riesgo el proceso de compra de la casa. La historia que te cuento es el día a día, con las herencias. La prueba de fuego. ¿Cómo poner de acuerdo? A cinco percebes. ¿Qué tal amigos? Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar la casa de tus sueños. Hace unas semanas abrimos una sección de vídeo sobre inversores inmobiliarios y experiencias de compras que hemos tenido y líos a evitar. Hoy te traemos un caso que pone a prueba tu capacidad de empatía y control de emociones. En el vídeo de cómo negociar el precio de una vivienda aprendimos que el proceso de compra de una casa está absolutamente condicionado por las emociones y que la clave está en saber controlarlas y actuar siempre con empatía. ¿Os acordáis? Si no lo habéis visto os lo recomiendo encarecidamente. Es muy productivo, de veras. La historia de nuestros cinco percebes es la auténtica prueba que pone en práctica esa teoría. Ya sabéis que sería bueno que le deis a un me gusta porque YouTube os ama y se pone muy contento. Y si queréis que la casa de vuestros sueños se haga realidad hay que suscribirse a este canal porque trae mucha suerte. Seguimos. Bien, empecemos por definir qué es un percebe. ¿Vale? Tenemos todos los ingredientes para este vídeo. Por un lado, un percebe que es un caparazón compuesto de cinco piezas, como cinco piezas son los que vamos a tener en este vídeo. Y por otro lado, un percebe se define también como una persona torpe o ignorante. Vamos, que tenemos la combinación perfecta. Os cuento. Os presentamos a los protagonistas de nuestra historia. Empecemos por conocer a los compradores y el mandato. David y Renata tienen un proyecto de vida juntos y han decidido comprar una casa. Están emocionados, pero con ese entusiasmo están a punto de caer en el primer error que comete la gran mayoría de los compradores. Buscar casa sin haber hecho bien los números. Buscan una casa con muchos requerimientos. Piso en planta o duplex, que tenga una distribución óptima y espaciosa para todos. Tienen tres hijos adolescentes que necesitan su privacidad. Necesitan cuatro habitaciones. Y además, que sea un barrio exclusivo, en buenas condiciones, zona segura, cercano a comercios, con la tranquilidad de un barrio familiar, amplio con buena orientación, que no sea un primero, pocos gastos de comunidad... Nada, muy sencillo todo. Primero, como en Luxury siempre os decimos, hay que hacer los números bien. Lo primerito, antes de buscar una casa. Así que, lo primero que hicimos fue hacer bien los números. Fijamos cuánto es el dinero destinado para la compra de la casa, cuánto dinero les podría prestar el banco y qué gastos finales nos encontraríamos. Iban bastante justitos porque tenían préstamos personales y alguna pequeña hipoteca anterior. No iba a ser una búsqueda nada fácil. Primera lección. Cuidad vuestro perfil crediticio. Va a ser importante cuando llegue el momento de comprar una vivienda. Y ahora sí, vamos a por la casa. Buscando, 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 encontramos la casa. La casa ideal para nuestros clientes. La vivienda la anunciaba un particular, así que la negociación sería directamente con el vendedor sin intermediarios. Necesitaba una pequeña y simple reforma para actualizarla, pero tenía un potencial brutal. Un duplex de cuatro dormitorios, muy raro en el mercado inmobiliario, muy difícil de encontrar, situado en el barrio de Hortaleza. En principio, era perfecto. Hicimos unas llamadas para concretar una cita, pero no conseguíamos dar con el propietario. Cuando damos con él, nos pone muchas pegas. Que no queremos agencia, señorita. Que no queremos agencia. El botón de control de emociones se ha activado. Creían que éramos una agencia intermediaria y me estaban dejando meridianamente claro que no querían agencias. Esto es normal en el mercado inmobiliario. Muchos particulares están cansados de que les llamen agencias que quieren vender sus casas y les dicen que tienen un cliente inversor interesado en una casa precisamente como la suya. Bueno, es la captación. Es uno de los trabajos inmobiliarios más duros. Le explicamos que somos agentes de nuestro comprador. Tuvimos que contarles en qué consistía nuestro trabajo. Que no cobramos ningún tipo de comisión. Que no vendemos casas. Ojo, convencer a alguien de esto por teléfono requiere bastante astucia y empatía. En definitiva, somos representantes de los compradores y que nuestros clientes pueden y están interesados en comprar su casa. Dicho esto, conseguimos agendar una fecha para una primera visita, aunque sin entrar en detalles. Pero bueno, ya era un primer paso. En ese primer momento, nuestra primera impresión es que íbamos a negociar con un vendedor un poco cascarrabias. Pero no teníamos ni idea de lo que nos esperaba después. Sabíamos que al ser una venta particular, la mejor estrategia sería actuar, como siempre os digo, con empatía, conectar con la parte emocional del vendedor. La casa de los cinco Percebes. Llegamos por fin a la casa y a los protagonistas de este vídeo. Se trataba de una casa heredada por cinco hermanos. Todos varones. Hasta aquí, bueno. Pero lo que no sabíamos era que cada hermano era todo un personaje. Juan, testarudo y crítico con sus hermanos, es la voz cantante que lleva la operación. Nuestro interlocutor. Por otro lado, Pablo, que fue el que más problemas nos dio, acabó oponiéndose a una oferta que el resto de hermanos había aceptado. No tenía un pase, nunca estaba satisfecho con lo que ofrecíamos, siempre quería más, aun siendo el hermano que tenía más dinero. David, el siguiente en edad, hacía años que no hablaba con alguno de sus hermanos, después de una pelea con uno de ellos. Y finalmente, Carlos y Cristian, que eran como… como fantasmas. Aparecían, desaparecían… Realmente no sabías nada de ellos. Ni llegué a conocerlos. ¡Madre mía! Sabíamos que el proceso de comunicación iba a ser una gran pesadilla. Pero menuda alineación teníamos ahí enfrente. Tú imagínate, el contacto era imposible con cuatro de ellos. Así que solo tenía un interlocutor, Juan. Él es el encargado de mediar con sus cuatro hermanos. Era mi mensajero, el guía que me ha proporcionado el destino para mediar en la operación. Es lo que hay. Los mensajes a veces llegaban distorsionados o simplemente ni llegaban. Vamos, ¿os suena lo del teléfono escacharrado? Pues así eran las conversaciones de Juan y sus hermanos. No os podéis imaginar. Y bajo ningún concepto me permitían hablar con el resto. Si casi no se hablan entre ellos, pues ya me dirás. Cuando se llega a este punto, el 90% de los inversores ya habrían abandonado el barco. Estoy segura que si no tuvieras una pizca de paciencia, tú a estos no los aguantabas. Así que relax, Ángeles. Aquí lo importante es pensar estratégicamente y no dejarse llevar por las emociones. Como expertos en negociaciones, hemos tratado con muchas personas y sabemos cuándo vale la pena intentarlo y cuándo es mejor retirarse. En este caso, ¡claro que valía la pena! Yo sabía muy bien que esta era la casa que encajaba con mis clientes. Iba a hacer lo imposible por conseguirla. Había que aumentar la dosis de paciencia y plantear una estrategia. La verdad es que Juan, dentro de sus limitaciones, se lo estaba currando bastante. Pero las conductas y el desinterés de sus hermanos estaban a punto, a punto de abortar la operación. Fueron semanas muy duras, con alguna otra oferta con la que competíamos. Así que había que empoderar a Juan. Sí, sí, Juan al poder. Hacerle sentir que él tenía la voz cantante y que si el resto no mostraba interés o no aportaba facilidades, sino más bien las bloqueaba, él tendría todo el derecho de tomar cartas en el asunto. Al final, Juan era el único que llevaba en marcha el proceso de venta. El resto estaban esperando a que se lo dieran hecho. Eso sí, con derecho a criticar y cuestionar cualquier cosa. Esto es muy típico en cualquier proceso de venta con varias personas implicadas. Seguro que habréis vivido alguna situación similar en vuestra vida, en lo que os ha tocado hacer de Juan a lo mejor. Ponlo en comentarios, cuéntamelo, cuéntamelo. Pues bien, si Juan se creía con el derecho de ser el interlocutor interesado, ya teníamos a alguien a quien dirigir la negociación. Esto ya es un gran paso. Y comenzamos a empatizar con Juan. Mostramos interés por su familia, sus orígenes, su mamá, y de alguna manera a decirle que le entendíamos y sabíamos lo difícil que era su situación frente a sus hermanos y orientarle incluso cuando tenía dudas de cómo plantearles algunos asuntos. Los PSI también hacemos de psicólogos y de mamás cuando las circunstancias lo requieren. La magia de Luxury Angels fluyó, creamos un vínculo de confianza y transparencia con Juan y conseguimos presentar la oferta con una rebaja para nuestros clientes. Esto os lo cuento muy light. Fueron días y días de tira y afloja. Así que por fin cerramos condiciones y una fecha para cerrar el contrato de Arras. Madre mía lo que nos costó. Pero no acaba aquí la cosa. No, no, no. La firma del contrato de Arras fue muy surrealista. Enviamos el contrato por mail al hermano y él se lo hace llegar al resto. Dos tenían correo y otros dos no. Así que el hermano tuvo que imprimirlo, llevárselo físicamente a los que no lo tenían, el contrato iba y venía, iba y venía. Vamos, que el contrato dé más vueltas que el baúl de la piquer. El día de la firma de Arras, en el piso, firmaron presencialmente tres hermanos y otros dos enviaron el contrato firmado, pero por separado. Es decir, que tuvimos que firmar tres copias. Muy raro, ya lo sé, pero eran las circunstancias y había que firmarlo. Todos contentos, todo estaba listo para la firma y ya habíamos acabado las diferencias. Así que nos emplazamos en la notaría para la firma de la compra-venta 45 días después. Y no volvimos a saber nada de los hermanos hasta el día de la firma. El pobre Juan fue el encargado, como siempre, de enviarnos toda la documentación para la escritura. Llegamos a la notaría. La firma parecía toda controlada, pero la actitud de los hermanos no parecía la mejor. Imaginaos el cuadro. Mis clientes a un lado. Al otro los hermanos. Algunos no se hablan entre ellos. Y yo, sin perder mi sonrisa, intentando calmar el ambiente. Allí saltaban chispas. Juan se quejaba de haberse encargado de todo. Otro decía que habían vendido barato. El más pudiente de todos. Suele pasar, ¿eh? Otro que no había leído bien el contrato. En fin. Para eso, tenéis el contrato de Arras durante casi dos meses, chicos. Y donde debes leer lo que pone y asumir lo que firmas. Luego no te quejes. Eran cinco personas para chequear el contrato. Un contrato de Arras hay que leerlo con atención antes de firmarlo. Y si tienes dudas, hablas con un abogado, que muchas veces lo queremos todo gratis y los conocimientos se pagan. Al final, con un poquito de empatía y buen rollo, los cinco hermanos se calmaron. Efecto gaseosa. Todo terminó cordialmente con nuestros cinco queridos percebes y la compra fue todo un éxito. Lo mejor de todo, que nuestros clientes estaban satisfechos y tremendamente felices con su nueva casa. Casos como este nos suceden a diario y siempre estamos enfrentándonos a pruebas emocionales. Es nuestro trabajo y forma parte de nuestro día a día. Vamos, que trabajando en Luxury, en dos meses te sacas el título de Maestro Zen en Relaciones Inmobiliarias. ¿Os imagináis lidiando con los cinco hermanos? ¿Conocéis algún caso así? Cuéntanoslo en los comentarios, así podremos compartirlos con nuestra comunidad. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a un me gusta y suscríbete a este maravilloso canal. Y no te pierdas el siguiente vídeo de Luxury Angels. Que tengáis una buena compra, queridos. Chao.